Fingerlings me quieren y me besan, ellos me abrazan y no me vengan. Fingerlings Family. La familia Fingerlings crece y crece. Monos con destellos, perezosos, unicornios mágicos y un arco iris de diversión Fingerlings. Cabeza arriba o cabeza abajo. Bésalos, hazlos dormir, juega con ellos y compártelos. Se venden por separado. Fingerlings Family, distribuidor oficial Intec. Más información www.internet.com.br